La Comisión Nacional del Agua anunció que este año no se realizará mantenimiento mayor al sistema Kutzamala, como lo venía haciendo recurrentemente durante los días de asueto de Semana Santa. Informó que los trabajos preventivos se continuarán dando de manera rutinaria, por lo que estarán programados, coordinados y comunicados en su momento a los gobiernos del Distrito Federal y Estado de México, quienes están absolutamente convencidos de que cuidar el agua, reequipar y renovar el sistema Kutzamala es una tarea ineludible y necesaria, ya que una falla podría afectar severamente a la ciudadanía. Precisó que la siguiente semana se definirá un calendario de obras que reduzca la afectación a la población y que permita a la Conagua mantener la confiabilidad del sistema privilegiando las decisiones y medidas técnicas. A través de un comunicado de prensa, Fernando González Cañas, director general del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, dio a conocer que con una inversión de 4.800 millones de pesos, se inició el proceso para construir la tercera línea de conducción del acueducto, entre otros beneficios podría utilizarse como vía alterna del suministro cuando se realizan obras de mantenimiento para que no disminuya el abasto de agua potable a la población. Recordó que actualmente el sistema Kutzamala abastece a menos del 30% de agua potable que consume el Valle de México y el resto proviene de fuentes alternas como el sistema Lerma, manantiales y pozos que son operados por el Distrito Federal y Estado de México. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.